En la previa, en la previa va a jugar Chicote contra Calambre aquí en la cancha de Portalesa, libre y libre. Esa pichi, coja Chicote, la para el juez. Bate Marihuanita, coge Calambre, alza Pichi, coge Loquillo, le para el juez. Bate Calambre, coge Marihuanita, alza Loquillo, te queda en el Chicote. Bate Calambre, coge Marihuanita, alza Loquillo. Bate Marihuanita, coge Calambre, alza Pichi, coge Loquillo, alza Marihuanita. Bate Calambre, coge Marihuanita, alza Loquillo, le deja caer Chicote. Bate Marihuanita, coja Rizaga, alza Pichi. Topa Marihuanita, alza, pasa Loquillo sin saltar, alza Pichi, alza Rizaga, coge Loquillo, alza Marihuanita. La pasa Marihuanita, alza Marihuanita, alza Marihuanita, alza Marihuanita, bate Marihuanita, bate Mal Marihuanita. Bate Calambre, se queda la ne Calambre. Bate Marihuanita, coge Rizaga, saca Marihuanita, bate Marihuanita. Coge Calambre, alza Pichi, bota Calambre, bate Marihuanita, alza Marihuanita, alza Marihuanita. Coge Marihuanita, coge Marihuanita, alza Marihuanita, alza Marihuanita, bate Mal Marihuanita, coge Calambre, alza Pichi, marca Calambre. Deja caer Calambre, alza Marihuanita, alza Marihuanita, bate Mal Marihuanita, bate Mal Marihuanita, coge Calambre, alza Pichi. Bota Marihuanita, bate Marihuanita, bate Mal Marihuanita, bate Mal Marihuanita, bate Mal Marihuanita. Deja caer Calambre, alza Pichi, bota Calambre. El juez la da buena, bate Rizaga, coge loquillo, alza Marihuanita, bate Mal Marihuanita, bate Mal Marihuanita. Bota Marihuanita, coge Arizaga, alza Pichi. Coge loquillo, coge Arizaga, alza Pichi. Mala bola. El juez le quita el cambio a Marihuanita porque le insultó. La bate a Pichi. Mala bola. Bota Marihuanita, coge Pichi, alza Arizaga, coge Marihuanita, alza Loquillo, saca Arizaga Mal, bate Marihuanita. Sequea el bate Marihuanita, bate Calambre, coge Loquillo, alza Marihuanita. Le vea Chicot. Bate Marihuanita, coge Calambre, alza Pichi. Coge Calambre, marca Calambre, bate Pichi. Coge Loquillo, alza Marihuanita. Alza Marihuanita. Saca Calambre, alza Arizaga, coge Loquillo, alza Marihuanita. Saca Arizaga, alza Pichi. Coge Marihuanita, alza Marihuanita. Coge Marihuanita, alza Pichi. Coge Arizaga, alza Pichi. Coge Loquillo, alza Marihuanita. Sequea Chicot, bate Pichi. Coge Loquillo, alza Marihuanita. Marca Chicot, bate Marihuanita. Coge Calambre, alza Pichi. Alza Pichi. Bombea Calambre, bate Pichi. Coge Loquillo, alza Marihuanita. Coge Loquillo, alza Marihuanita. Saca Calambre. Saca Mal Chicot, bate Pichi. El debate hace Pichi. Bate Pichi. El debate hace Pichi. Bate Pichi. Alza Marihuanita. Alza Pichi. Pega Chicot. Saca el cambio Calambre. Alza Pichi. Alza Pichi. Coge Loquillo. Alza Marihuanita. Pega Chicot. Alza Pichi. 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 Saca Loquillo. Alza Marihuanita. 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 Alza Pichi. Alza Pichi. Alza Pichi. Alza Marihuanita. Alza Pichi. Saca pichi, alza risaga, saca marihuanita, bate pichi, coge loquillo, alza marihuanita, te queda chicote, bate pichi, alza loquillo, alza marihuanita, la saca risaga, pasa pichi, saca marihuanita, se queda chicote, bate a pichi, coge marihuanita, alza loquillo, pega chicote, la bota al chicote, bate pichi, alza loquillo, saca marihuanita, saca pichi, alza risaga, coge loquillo, alza marihuanita, coja risaga, alza pichi, la marcó calambre, la bate a pichi, coge loquillo, alza marihuanita, coja risaga, alza pichi, saca chicote, se quedó chicote, ganó el primer 15 calambre, alza pichi, punto de bate, alza pichi, alza loquillo, alza marihuanita, alza marihuanita, alza pichi, marca calambre, alza pichi, alza loquillo, alza marihuanita, alza pichi, saca chicote, alza risaga, alza pichi, alza pichi, alza pichi, saca chicote, alza marihuanita, alza pichi, alza marihuanita, alza pichi, alza pichi, alza marihuanita, pasa no mas sin saltar chicote, le para el juez, le para marihuanita, para Marihuanita, alza sorprende pichila saca loquillo a esa marihuana saca mal piche saca mal marihuanita saca mal marihuanita le para el jueza alza marihuanita la saca piche va a pasar con raqueta alza marihuana coge loquillo saca marihuanita saca alza piche saca el chicote coge marihuanita las botas loquillo coge loquillo alza marihuanita alza piche se confunde el chicote con loquillo coge marihuanita alza loquillo saca piche coge arizaga coge coge el alaa kalambri la marca calambri la marca calambri va a tarizaga coge loquillo vaca оровillo marihuanita Marihuanita, coge Marihuanita, coge Marihuanita, saca mal, se le pasa la bola, al Chapichi, le descabeza calambre, coge Marihuanita, la bota, loquillo, coge al Chapichi, la saca loquillo, pasa sin saltar Marihuanita, la para el juez, bate loquillo, saca Marihuanita, al Chapichi, saca mal Marihuanita, hace sin saltar Chicote, coge Pichi, la marca Calambre, crea Marihuanita, saca marihuanita, saca Marihuanita, zapiche Marihuanita, hace sin saltar Marihuanita, Saca Maripit, bate loquillo, coja Rizaga, alza Pitch, saca, alza Maripanita, amarga Chitco, bate loquillo, coja Rizaga, alza Pitch, marca Calambo, bate Calambo, alza Loquillo, alza Maripanita, saca Pitch, alza Rizaga, saca Chitco, se le pasa el Chitco, coja Loquillo, alza Maripanita, alza Maripanita, saca Calambo, alza Pitch, marca Calambo, bate Calambo, alza Loquillo, saca Maripanita, alza Pitch, bate loquillo, coja Rizaga, alza Pitch, mano Inés, coja Rizaga, alza Pitch, la marca Calambo, bate Calambo, con Maripanita, saca Loquillo, saca Maripanita, saca Maripanita, para Calambo, coja Calambo, coja Loquillo, saca Maripanita, gana Calambo, el partido, gana Calambo, a Palitroqui, a nivel libre,